Cuán importante también es tratar temáticas que no solamente se refieran a coyuntura nacional, sino también cosas que aporten a la cultura y principalmente a la educación en el país. Está con nosotros Gali Puya, él es vocero del séptimo Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas en el país con quien vamos a hablar sobre la educación en tiempos de inteligencia artificial. Gali, qué gusto que esté con nosotros acá. Yo con la Javier, qué gusto poder estar acá compartiendo con ustedes en esta cabina. Un gran saludo a todas las personas que están sintonizándonos. Y ahora la inteligencia artificial se traslada y se transporta a la educación. ¿Cuán importantes son estos congresos para socializar este tipo de temáticas, Gali? Bueno, esta es una temática que se ha venido conversando de manera muy reiterativa en los últimos años, sobre todo en los últimos meses, ¿no? Y la pregunta del millón es, ¿cuál va a ser el punto de partida para la educación en términos de la inteligencia artificial? Y sobre todo, ¿la educación de ahora en adelante va a ser llevada por la inteligencia artificial? ¿Son estas las temáticas que se abordan desde el séptimo Congreso Internacional de Ciencias Pedagógicas? Y sobre todo, más de 120 ponencias se están discutiendo en este momento para poder ser presentadas dentro de este Congreso. Lo importante es ver cómo la perspectiva de la inteligencia artificial se está abordando desde no solamente un área específica, desde las diferentes áreas que se pueden tomar en términos educativos. Y a partir de eso, no solamente estamos buscando dar un mensaje a la ciudadanía acerca de la educación y acerca del avance de la misma, sino cuáles son estas herramientas que el día de hoy le sirven al docente presencial para poder llevar a cabo una clase diferente, una clase dinámica. Ya sabemos acerca del constructivismo, pero cómo vamos avanzando con este tipo de herramientas. ¿Cuál es el potencial en sí de la inteligencia artificial aplicada para un docente en una aula de clase, Gali? Bueno, el docente tiene un montón de herramientas, como habíamos comentado, pero más allá de eso, la gran pregunta es, ¿el docente se siente en algún momento quizás dilucidado a solo utilizar inteligencia artificial? De pronto el docente tiene un poco de miedo de poder hacer el uso de la misma. Capaz el docente piensa, bueno, la inteligencia artificial algún día me reemplazará. Pero más allá de la idea de un reemplazo, creo que en este momento el Congreso se presta para interpretar que la inteligencia artificial se vuelve ahora una herramienta fundamental. ¿Cuántas personas no utilizan el día de hoy ChatGPT? ¿Cuántas personas no utilizan Google Bar? El día de hoy está muy normalizado el uso de la inteligencia artificial para temas diferentes. Sin embargo, para puntos específicos como la generación o la ayuda en la generación de una clase, una charla magistral, podemos empezar a utilizar la inteligencia artificial en sus diferentes plataformas y poder, más allá de utilizar, basarnos en ella para poder hacer nuestra vida más fácil. La vida del docente es muy complicada. Bien sabemos que tenemos que generar no solamente la clase, sino toda una planificación áulica. Existen todos los modelos de los que ya sabemos, pero ¿cómo la inteligencia artificial llega para quedarse y planificar el espacio áulico en conjunto con el docente? Gary, antes de dar la paso a mi compañero Javier Méndez. Las tecnologías basadas en la inteligencia artificial, y esto pues quizás con la experiencia de otros países, ¿cuál ha sido la experiencia de ellos? ¿Aquí en nuestro país ya la están aplicando abiertamente o de a poco la están introduciendo? Bueno, la introducción de la inteligencia artificial en sus diferentes modelos y facetas se ha venido dando ya desde algunos meses atrás. Recordemos que hemos dado un salto exponencial en términos de uso de tecnología. Debido a la pandemia, un montón de profesores empezaron a utilizar diferentes tipos de herramientas y plataformas, entornos virtuales como tal. Sin embargo, considero que esta perspectiva del uso y la implementación de buenas a primeras quizás no es la perspectiva desde la que se empieza a buscar la gestión de este congreso. La gestión principal del congreso siempre va a dar miras a cuáles son las herramientas más prácticas y más útiles el día de hoy para poder utilizar la inteligencia artificial en términos normalizados. ¿A qué me refiero? No queremos llegar a un punto experimental, pero sí queremos utilizar la inteligencia artificial en nuestras aulas diarias, en nuestros cursos diarios, en todos los espacios de educación continua que nosotros podemos tener dentro del instituto, dentro de la universidad, dentro de los diferentes campos de educación. Bueno, daría un gusto tenerte aquí en Unoticias. La verdad es que esto de la inteligencia artificial ya no es solamente una moda, es presente y sobre todo futuro. Pero en este sentido, Ecuador, ¿cuánto y cómo realmente está preparado para este salto de calidad y salto de tecnología hacia estas nuevas tendencias? Porque sabemos que docentes o estudiantes millennials o incluso baby boomers no están tan familiarizados con esto. ¿Cómo va a ser ese cambio hacia esta nueva tecnología? Bueno, creo que una gran perspectiva nos van a dar los conferencistas magistrales que van a venir a abordar estos temas dentro del Congreso. Entre ellos está Rebeca Anijovic, Domingo Borba y Osmara Fernández y Rainer Villarreal. Cada uno de ellos trata de enfocar el uso de la inteligencia artificial dentro de un uso cotidiano y justamente abordando estas generaciones que quizás tienen otro tipo de pensamiento, otro tipo de perspectiva. El día de hoy sabremos que la generación alfa, la nueva generación que viene con muchísima tecnología va a abordar este tema como algo muy normal. Pero la pregunta es interesante. ¿Cómo van a ser los baby boomers, los propios millennials, para poder abordar temáticas tan complejas? En este sentido, considero que uno de los puntos fundamentales, bueno, deberíamos de hablar de dos puntos. En primer lugar, la versión al uso de la tecnología. Incluso los propios millennials están ya quedándose con ciertas tecnologías a las cuales les toma mucho cariño, mucho precio. Y el segundo punto va a ser también cuán fácil va a ser el uso de la misma dentro de la sociedad ecuatoriana. Por eso es tan importante basarnos en este tipo de congresos, en este tipo de perspectivas. Y no solamente estamos hablando del congreso del cual soy vocero, sino los diferentes espacios en donde vamos a poder utilizar la inteligencia artificial. Quizás en algunos momentos los profesores del día de hoy tienen miedo a que el estudiante utilice la inteligencia artificial. Pero creo que esto debería de cambiar más, no de la perspectiva de un miedo, sino de la perspectiva de una ventaja. Gary, precisamente lo que mencionas, ¿no? Esos miedos. Porque hay quienes se sienten amenazados en sus trabajos, quienes mencionan que las máquinas van a sustituir a las personas en un corto o mediano plazo. ¿Qué mensaje se le puede dar a ellos? Bueno, como siempre, creo que es importante utilizar dos palabras, la prudencia y la ética. En primer lugar, la prudencia de utilizar estos espacios hasta donde se pueden utilizar estas herramientas, a donde se pueden utilizar, pero sobre todo, Javier, la ética, porque el día de hoy tenemos otra gran amenaza. ¿Qué pasa con los estudiantes que utilizan la inteligencia artificial para hacer sus ensayos y para presentar? He aquí el punto de partida. ¿Cómo vamos a hacer que estos estudiantes que tienen tantas facilidades puedan hacer sus trabajos de manera, con su propia autoría? En este sentido, la inteligencia artificial de la cual estamos hablando va a poder ayudar, pero también las estrategias del docente se van a ir revisando, y es por eso la importancia de estas ponencias. Porque el día de hoy hay docentes que ya la aplican, y las ponencias nos van a dar perspectivas desde diferentes áreas, desde el área de la educación en salud, desde el área de la educación en transporte, desde el área de la administración, en donde se puede ver cómo los profesores el día de hoy, poco a poco y paso a paso van implementando estos puntos de gestión dentro de sus aulas, sin hablar de plagio, sin hablar de ningún tipo de instrumentalización específica de la inteligencia artificial. O antiéticas. O antiéticas, por supuesto. Y en este caso también hay otra pregunta. Quizás, bueno, habíamos conversado hace muy poco con otro grupo, cómo la inteligencia ha avanzado tanto que incluso canciones enteras se han empezado a producir a partir de la inteligencia artificial. Bad Bunny, por ejemplo, tenía una canción a partir de la inteligencia artificial. ¿Hasta qué punto la autoría de una canción le pertenece a una empresa que creó la inteligencia artificial y hasta qué punto le pertenece al autor propio de la voz, no? Debe estar claro... Claro, la canción Now and Then. Un tema último que hizo John Lennon, precisamente, lo hizo, lo grabó con los otros integrantes de los videos. Sí, entonces, esto es lo que iba a mencionar Yoconda, ¿no? Que, en todo caso, la inteligencia artificial no hará obsoletos a los maestros y que debe tenerse claro que, sobre todo, pues, se están apoyando en un sistema informático, en un sistema remoto, computarizado al 100%, Gary. Así es. Y en este sentido, Javier y Yoconda, creo que lo importante es reconocer que la inteligencia artificial, como toda novedad, va a traer, en primer lugar, características y beneficios, pero en otro lugar, con muchísima mesura, tendrá sus puntos en contra. Lo importante será ver todas las perspectivas, y esto lo ofrece el séptimo congreso de ciencias pedagógicas, la perspectiva dentro de la inteligencia artificial aplicada en la pedagogía. ¿Cuándo es el congreso, Gary? Bueno, justamente estamos a días previos del congreso. El congreso se da del 8 a 10 de diciembre, justamente. Vamos a tenerlo, empezamos el día viernes y terminamos el día domingo. Repito, tenemos un montón de ponencias listas, tenemos a estos conferencistas de lujo internacionales que nos van a dar diferentes espacios, diferentes enfoques dentro del uso de inteligencia artificial. La invitación siempre está abierta, por supuesto. Es el séptimo congreso, ¿quién lo organiza, Gary? La institución que organiza es justamente la institución bolivariana, el ITB, el Instituto Bolivariano de Ecuador. Este de aquí es un instituto que ha venido trabajando en diferentes temáticas, como ustedes pueden ver. Si ya estamos por el séptimo congreso, porque ha tenido muchísimo éxito, la invitación está siempre enviada a los docentes que quieren tener esta perspectiva, pero no solamente a los docentes. ¿Por qué no a los estudiantes? Para que ellos también empiecen a reconocer los espacios en donde pueden interactuar con inteligencia artificial. Incluso también los padres de familia, ¿no? Que son los primeros educadores de un hogar, Gary. Claro que sí, y los educadores principales de una gestión de toda la vida. Y creo que hasta el día de hoy los padres nos siguen enseñando. Sería muy bueno que ellos también entiendan y reconozcan la inteligencia, perdón, las facilidades de la inteligencia artificial y su importancia. Y su importancia. Precisamente, pues, se va a dar este congreso entre el viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de diciembre. Dos ejes temáticos, sobre todo, que resaltan, Gary, ¿no? El de la gestión educativa e inteligencia artificial y también el proceso de enseñanza, aprendizaje, inteligencia artificial y también tecnologías de vanguardia. Así es, y el primer eje, sobre todo, tiene la intención de abordar la gestión propia del docente el día de hoy. El docente que está todos los días en biblioteca, el docente que está todos los días buscando la información que está realizando esta planificación áulica y cómo ha venido utilizando la tecnopedagogía para poder basar esta clase, esta nueva clase, este nuevo estilo de clase dentro de su gestión. Y el segundo, claramente, es el proceso de enseñanza-aprendizaje para compartir cuáles son los hallazgos y sobre todo los nuevos procesos que se pueden dar a partir de las experiencias que se han venido llevando a cabo. Gary, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchísimas gracias, sobre todo por el espacio, y como siempre, la invitación está dada para que puedan asistir desde este viernes al séptimo Congreso de Ciencias Pedagógicas de Ecuador.